noticias de venezuela se olvidó de la represión en venezuela iris varela dijo que las protestas en colombia son porque sus ciudadanos ya no soportan esa mordaza noticias actuales 24 7 noticias al instante señores esto es increíble pero cierto aquí vemos a una iris varela diciendo que el pueblo de colombia ya no aguantó la mordaza y se olvidó de que en venezuela se están violentando los derechos humanos y también hay desapariciones extrajudiciales pues esta sería la descarada el descarado dado que varela le estaría lanzando a colombia los descarados comentarios de maduro sobre las protestas también se hicieron sentir habló sobre las protestas en colombia vemos al pueblo gritando justicia por la vida llorando iniciamos con las noticias más impactantes de venezuela iris varela diputada de la ilegítima asamblea nacional del régimen de nicolás maduro electa de forma de forma fraudulenta en el diciembre del 2020 se refirió este martes 11 de mayo sobre las protestas registradas en colombia desde el pasado 28 de abril lo que está sucediendo en colombia es la represión del pueblo que ya no soporte están con esta mordaza y ver tanta sangre derramada y pretensión de desconocimiento ante el mundo dijo durante la sesión del parlamento rojito en colombia se han organizado revueltas violentas tras las protestas en contra de la reforma tributaria propuesta por el gobierno de iván duque quien se vio forzado a solicitar al congreso el retiro del controversial proyecto sin embargo esa decisión no detuvo las manifestaciones en las que han perdido la vida decenas de ciudadanos datos recopilados por el observatorio venezolano de conflictividad social o bcs estiman que entre el 6 por cien 6 de abril y el 13 de agosto del 2017 se registraron de forma extraoficial oficial 163 muertes en manifestaciones en venezuela aunque el ministerio público sólo reconocía el fallecimiento de 129 personas aquí vemos ahora a una varela tratando de ponerse como poner al régimen en un pedestal y que todo está bien y que ellos no violentan los derechos humanos vamos a escuchar las palabras de iris varela y logramos hacer justicia con la llegada de hugo chávez al poder hace falta en colombia y creo que lo que está sucediendo en colombia hoy es la expresión de ese pueblo que ya no soporta estar con esa mordaza que no soporta ver tanta sangre derramada y que pretende desconocerse ante el mundo tratando de llevar situaciones que generan ellos en otros países como lo que ha pasado aquí para distraer la atención de lo que está pasando en su propio suelo en el periodo constitucional parlamentario 2000-2005 tuve ocasión compatriota de generar un dossier yo allí empecé a llevar cuenta de todos los compatriotas luchadores sociales del movimiento quinta república que estaban siendo asesinados sistemáticamente en el estado tachera asesinado y desaparecido tuve ocasión de denunciar ante la comisión de política interior del parlamento de ese periodo 2000-2005 hasta que un día lanzaron una granada en mi casa recibí la solidaridad por supuesto de nuestros diputados uno de esos el diputado Pedro Carreño a quien le agradezco mucho si apareció y mi diputado que en paz descanse Luis Tascón ¿Por qué lanzaron esa granada en mi casa? la lanzaron con unos volantes con una bandana con un pañuelo atribuido a las autodefensas unidas de Colombia nos habían declarado a nosotros objetivo paramilitar ok ok estas fueron las palabras de Iris Varela ¿Qué cree usted sobre el lanzamiento de unas supuestas granadas en un entonces a Iris Varela? ¿Qué cree usted sobre esto? ¿Será cierto? siguiendo en el mismo orden el líder del régimen en Venezuela Nicolás Maduro se refirió este pasado martes 11 de mayo sobre las protestas registradas en Colombia desde el pasado 28 de abril ahí vemos el pueblo de Colombia gritando justicia por la vida llorando el dolor de los muertos y desaparecidos eso lo dijo Nicolás Maduro en Colombia se han producido revueltas violentas tras las protestas en contra de la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque quien se vio forzado a solicitar al congreso el retiro del controversial proyecto no obstante manifestaciones siguen y decenas de personas se han perdido la vida tras casi dos semanas de haber comenzado ahí vemos al pueblo de Colombia huérfanos agredidos de todas formas explotando y expoliado ahí vemos a nuestros hermanos el pueblo de Colombia hijo del mismo padre Bolívar sufriendo las cadenas del capitalismo neoliberal las penurias de los abandonos y cuando vemos al pueblo de Colombia sufriendo, sangrando es cuando decimos que nosotros tenemos que consolidar a Venezuela la revolución bolivariana añadió el líder socialista datos recopilados del observatorio como dijimos en el inicio revelaron que el 13 de agosto del 2017 se registraron de forma extraoficial 163 bajas en manifestaciones en Venezuela aunque el ministerio público solo reconocía el fallecimiento de 129 señores aquí vemos a una Iris Varela y a un Nicolás Maduro intentando culpar de las protestas que se están viviendo a Colombia a Iván Duque y santificando la crisis que ha creado la dictadura en Venezuela me gustaría que me diga cuál es su parecer que cree al respecto sobre todo lo que se está viviendo en Colombia y sobre los señalamientos que ya han hecho varios funcionarios como Densi Rodríguez, Jorge Arreaza ahora Nicolás Maduro y también Iris Varela comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete, dale like!